Yo tengo una novia mía que se llama Catalina Yo tengo una novia mía que se llama Catalina Pero lo que más me gusta es como ella a mí me mima Pero lo que más me gusta es como ella a mí me mima Catalina 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 Yo tengo otra novia mía que se llama Josefina Yo tengo otra novia mía que se llama Josefina Pero lo que no me gusta es que casi no me mima Pero lo que no me gusta me quedo con Catalina 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 ¡Pura luma, mami!